Gloria a Dios, bendito es el Señor, le damos gracias a Él, muchas gracias le damos a nuestro Padre Celestial, Él nos ha traído en esta mañana preciosa, estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, estamos gozosos en este lugar, hemos venido creyendo que nos vamos a encontrar con Él en este lugarcito, Él dijo que estaría aquí, donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, ahí estaría Él en medio nuestro, lo creemos nosotros con todo el corazón, queremos agradarle a Él, queremos agradarle a través de la alabanza de la adoración, queremos que Él tome gobierno de todos nosotros, de cada uno de nosotros, que el Señor bendiga grandemente nuestras vidas en esta mañana, que el Señor saque todo lo que estorba, todo lo que está de más en nosotros, ya sean pensamientos, canales, problemas, batallas, las luchas, sueños, cansancio, lo que sea que estorbe, llévatelo lejos de este lugar, Señor, danos libertad, la libertad que nuestra alma anhela, para poder adorarte, alabarte, para servirte a Ti, Señor, con todo el corazón. Padre amado, ayuda a los diáconos, a los sujieres, ayuda a los músicos, Señor, a los coristas, bendice a los grabadores, a los sonidistas, bendice a Tu pueblo que aún viene en camino, Señor, protégelos, guárdalos, ayúdalos a llegar con bien a este lugarcito, tal como hiciste con nosotros, Señor, guárdales y bendíceles a cada uno de ellos, que entren gozosos por estas puertas, que estemos todos unánimes, todos alabando al Cordero, al Dios del Cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Muchas gracias le damos a nuestro Padre Celestial, muchas gracias Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, amén, amén, gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor, como un ave que vuela. Como un ave que vuela, que antes estaba en prisión, como un cielo que alcalde y mar, nueva luz que alumbró, como aquel vagabundo, que regresa al hogar, soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy, soy libre al fin, sí, sí, él me libertó, soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy, Hoy es mi bien seguible, y mi gozo será, contemplable tal como eres, al final de la edad, Mientras tanto camino, de su mano yo voy, escalando ese monte, a la estatura de perfección, Soy libre al fin, sí, sí, él me libertó, me redimió en la cruz, donde murió, Aleluya, yo sé, sí, sí, él me libertó, soy feliz porque ahora me ha perdonado, Como un ave que vuela, que antes estaba en prisión, como un ciego que al caminar, Nueva luz me alumbró, como aquel vagabundo, que regresa al hogar, Soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy, Soy libre al fin, sí, sí, él me libertó, me redimió en la cruz, donde murió, Aleluya, yo sé, sí, él me libertó, soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy, Hoy es mi bien seguible, y mi gozo será, contenta de tal como eres, al final de la edad, Mientras tanto camino, me sumado yo voy, escalando ese monte, a la estatura de perfección, Soy libre al fin, sí, sí, él me libertó, me redimió en la cruz, Me redimió en la cruz donde murió Aleluya, yo sé, sí, sé, Él me libertó Soy feliz porque ahora me ha perdonado Soy libre al fin, sí, sí, Él me libertó Me redimió en la cruz donde murió Aleluya, yo sé, sí, sé, Él me libertó Soy feliz porque ahora me ha perdonado Soy libre al fin, sí, sí, Él me libertó Me redimió en la cruz donde murió Aleluya, yo sé, sí, 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 Él me libertó Soy feliz porque ahora me ha perdonado Ya libre soy Gloria a Dios Bendito es el Señor que nos ha hecho libres A cada uno de nosotros Gloria, gloria a Dios para siempre Él merece nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración Me siento bien esta mañana Gloria a Dios Gloria a Dios Me siento bien esta mañana Bendito es mi Rey Ven presenciar Vosos cuadros Y estar infrente A los santos Que buscarán En tu multado Adiós Yo de sí Siempre amor Te siento bien En el amor Es tan perfecto Lo busco es cierto En ti, Señor Soy tan feliz De ser lavado en tu sangre Soy tan feliz Por ser mi Padre que venció Y recordar esta mañana Porque así lo quiso él Soy tan feliz Soy tan feliz Soy tan feliz Soy tan feliz Si bien es cierto No merezco Estar sentado En tu mesa En tu mesa Mis buenas obras No me siguen 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 En tu mesa Señor Solo nos pides Déjame vos Alian Perfecho Robusto Es cierto En ti Señor Soy tan feliz De ser lavado En tu sangre Soy tan feliz Por ser mi padre Que venció Y recordar Esta mañana Porque así Lo quiso Él Soy tan feliz Soy tan feliz De ser lavado En tu sangre Soy tan feliz Por ser mi padre Que venció Y recordar Esta mañana Porque así Lo quiso Él Soy tan feliz Me siento bien Me siento bien Esta mañana De presenciar Hermoso cuadro Estar en frente A los santos Que me buscarán Me buscarán En tu contado Dios Puedo decir Que enciende Vos Señor Me siento bien En el amor Estar en frente Lo justo Encierto En ti Señor Soy tan feliz Soy tan feliz De ser lavado En tu sangre Soy tan feliz Por ser mi padre Que venció Y recordar Esta mañana Porque así Porque así Lo quiso Él Soy tan feliz Soy tan feliz De ser lavado En tu sangre Soy tan feliz Soy tan feliz Por ser mi padre Que venció Y recordar Esta mañana Porque así Lo quiso Él Soy tan feliz Aleluya Gloria a Dios Santo es el Señor Bendito es su nombre Precioso es ser Digno de ser adorado Digno de ser alabado Bendecido es su nombre Por todos los siglos Somos un pueblo feliz Somos el pueblo Del libro Señor Tú nos has rescatado Tú nos has salvado Tú nos has predestinado Tú nos has redimido Por eso hay felicidad Hay gozo Hay gratitud En nuestros corazones Gracias padre Muchas gracias Tú eres nuestro Dios bondadoso Amoroso Clemente Piadoso Tardo para la ira Misericordioso Señor A ti te adoramos A ti te alabamos Señor Recibe nuestra gratitud Recibe nuestra adoración Nuestro canto Reciba también el Señor Los diezmos Las ofrendas Que su pueblo Ha apartado Y ha traído Al alfolí El Señor Bendice al dador Alegre Su pueblo Ha traído Señor Una ofrenda De alabanza Una ofrenda De adoración Ha traído Sus vidas Para ofrendarlas Ante tu presencia Señor Muchas gracias Tú eres el Dios Bondadoso Misericordioso Tú eres quien nos da Todo Señor Tú nos da salud Tú nos das vida Tú nos alimentas Tú nos vistes Tú nos calzas Todo viene de tu mano Bondadosa Tu mano amorosa Tu mano poderosa Misericordiosa Gracias Muchas gracias Padre En el nombre De Jesús Nuestro amado Salvador Amén Amén Gloria a Dios Tomen asiento Mis hermanos Nuestros hermanos Recogerán la ofrenda Diremos nosotros Por nada Cambiaría La Santa Reunión Por nada Cambiaría La Santa Reunión Los de juntar Los salvos Por predestinación Y pienso En ese culto En el marco celestial Que se oirá En el cielo Cuando el nombre Cabo Que se oirá En el cielo Cuando el nombre Venga a buscar Coltada ya A las almas Todo llanto En tu lado Y en la mesa De brilla La novia Del Señor Yo sé Querido hermano Que nos vamos A encontrar En la hermosa Mañana Que hoy Ya nos sube Acar Yo sé Querido hermano Que nos vamos A encontrar En la hermosa Mañana Que hoy Vamos Tú de acá Por nada Cambiaría La Santa Reunión Los de juntar Los salvos Por predestinación Y pienso Y pienso En ese culto En el palco celestial Que se oirá En el cielo Cuando el nombre Venga a buscar Que se oirá En el cielo Cuando el nombre Venga a buscar Volcada Volcada En la hermosa En la hermosa Mañana Que hoy Vamos En la hermosa 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 Mañana Que hoy Ya nos sube Acar Yo sé Querido hermano Que nos vamos A encontrar En la hermosa Mañana Que hoy Vamos Sube Acar Gloria a Dios En aquella Mañana Gloriosa Nos vamos A encontrar Gloria a Dios Bendito El Señor El Señor Nos está Aparejando Para aquella Mañana Gloria a Dios Él viene A buscarse A sí mismo Como usted sabe Debemos Estar llenos De Él Absolutamente Gloria a Dios Dice la nota Hermanos El Señor Les bendiga Les saludo En el nombre Del Señor Les quería pedir La oración Por la familia De mi esposa Mariana Ya que Falleció Su abuelita Pedir a Dios Las fuerzas Para la familia Y también Por un compañero De trabajo Él manda Pedir la oración Por su bebé Y esposa Que están Hospitalizados Él cree En que Dios Puede hacer Por ello Dios Les bendiga Hermano Jorge Flores Tobar Aviso Hermano Lamiro Pide que los padres De la clase Adolescente Se reúnan Con él En la casa Ebeneser Después de reunión Amén Nuestra hermana Graciela Y familia De los Andes Avisan Que hoy no se Congregarán Ya que Viajaron La serena La hermana Gladys Álvarez Da gracias A Dios Porque se Encuentra Sana Para su Gloria Dios les Bendiga Le damos Gracias al Señor El Señor Es tan Bondadoso Misericordioso Él es el Gran sanador Bendito Es él Acción De gracias El viernes Pasado Llegué Muy enferma Y mi esposo Pedió la oración Y el Devocionalista Mi hermano William Oroy Junto con ustedes Novia Y se me fue El decaimiento Y dolor fuerte De estómago Estoy muy agradecida Del Señor Hermana Jimena De Santana Le damos Gracias al Señor El Señor Es el gran sanador Él es nuestro Pronto auxilio En día De tribulación Aleluya Dice Hola hermanos Quiero pedir una oportunidad Para dar gracias Hermano Alexis Cayuqueo Puede ir pasando Nuestro hermano Dios le bendiga Chalón mis hermanos Pido la oración Por mi hija Marían Faría Saliaga Ya que le tocará Hacer la práctica En una clínica Psiquiátrica Dios sea guiándola Y protegiéndola Amén Hermana Gladys De Faría Hola hermanos Los saludo En el nombre Del Señor Jesucristo Bueno nosotros Como familia Mi esposa Mis hijos están aquí Queríamos darle las gracias A ustedes Como congregación Como hermanos Nos acogieron Durante harto tiempo Estuvimos acá Congregándonos Y este año En el mes de la iglesia De febrero Nos fuimos a vivir Al sur Estamos viviendo Allá en el campo En el sector De Nueva Imperial Ya estamos Instalados allá Estamos construyendo Nuestra casa Y nunca tuve La oportunidad De despedirme De usted Así que Es una oportunidad Para dar Gracias a Dios Porque nos ha Cuidado Nos ha protegido En estos días Que han sido Convulsionados A nivel de país Y hemos estado Resguardados Porque solamente Dios nos cuidando Dios nos guarda Así es que También queríamos Pedir la oración Para nosotros Como familia Estamos construyendo Como les dije Y aún no terminamos Estamos viviendo Con mi suegro Entonces queremos Terminar nuestra casita Ya los niños Están en el colegio Y ya estamos viviendo Así que Era para darles Gracias a ustedes Y aprovechar De despedirnos De cada uno A muchos Los conocemos Hemos cruzado Palabras Pero A otros Los recuerdo De sus caras Solamente Sus rostros Así que eso Quisiera darle Gracias Por habernos acogido Y la oración Para que Todo salga bien En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Bendito es el Señor Gloria, gloria a Dios Dice Hermanos Que el Señor Les bendiga El motivo de esta nota Es para pedir la oración Por la madre De un amigo La cual será operada De un riñón El día jueves Su nombre es Margarita Ella es de Talca Y cree que Dios Puede tomar el control De todo Y guiar las manos De los médicos Mi amigo Y su familia Agradece mucho Sus oraciones Dios les bendiga Hermano Elías Flores Gloria a Dios Saludo a la novia Del Señor Por no poder Por no poder Asistir a los dos Cultos anteriores Y a la vez Doy gracias a mi Dios Por concederme Un nuevo cumpleaños El martes recién pasado Solo ha sido Su gracia y amor Que me ha sostenido Todo este tiempo A él sea toda Gloria y lo or Amén Su hermano Miguel Rosales Entonces saludamos A nuestro hermano Miguel Dios le bendiga Grandemente El Señor Sea sanando su vida Todo su ser El Señor Sea llenándolo Con su Santo Espíritu Cada día más Gloria a Dios Hermano Moisés Silva Desea que lo recuerden En la oración Ya que Tiene que salir Fuera de Santiago Y esas son las notas Mis hermanos Nos ponemos de pie Bendito es el Señor Yo espero la mañana De la gran resurrección Usted también Yo espero la mañana De la gran resurrección Porque ese día Tiene un nacido Y se encendó Yo espero ese gran día Cuanto la gloria Se da A vivir con Cristo En gloria Con toda la eternidad Que me hace gloria 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 Cantando alegre Por toda la eternidad Cantando alegre Por toda la eternidad Yo espero la mañana De la gran resurrección Porque ese día Tiene un nacido Y se encendó Yo espero ese gran día Cuando la novia se va A vivir con Cristo En gloria Con toda la eternidad Que me hace gloria 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 Cantando alegre Por toda la eternidad Cantando alegre Por toda la eternidad Yo espero la mañana A vivir con Cristo en gloria Por toda la eternidad Me verás en gloria Me verás Me verás Me verás en gloria Me verás Cantando alegre Por toda la eternidad Cantando alegre Por toda la eternidad Yo era un barquito Yo era un barquito Que te marquillo a unir Y al fin Jesús por capital Cantando recibí Ahora no te importa un fracal Que sirva a Él A la gloria Meñará con su poder Viene ya 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 En el mar me da unir, Más de Jesús por capitán yo recibí, Ahora nos vemos la clara, pues si no a él, A la gloria regalará con su poder, Ya viene ya, 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 viene ya, 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 Ya viene ya, 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 ya. Yo era un barquito, yo era un barquito que me han ido aquí, Más de Jesús por capitán yo recibí, Ahora no tengo la fracá, pues sigo a él A la gloria mediará por su poder Ya viene ya, 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 viene ya, ya, ya En la gloria de Jesús viene ya A su pueblo encontrará y a su gloria llegará En la gloria de Jesús viene ya Aleluya, bendito el Señor, santo es su nombre, precioso es él Yo era un barquito que en el mar me iba a hundir Cada uno de nosotros fue ese barquito Sin Dios nada éramos Estábamos al garete Listos para el naufragio Pero el Señor nos encontró Él nos halló Él salió a nuestro camino Él nos amó primero a cada uno de nosotros Bendito es Él Merecedor de toda nuestra alabanza De toda nuestra adoración Y ahora antes de orar por los enfermos Leeremos un trocito Le puso aquí su siervo desde el corazón Para aumento de fe Cuando un hombre llega a Cristo creyendo para su sanidad En la sangre derramada de Cristo Por su llaga somos nosotros curados Y lo acepta hasta cuando algo sucede en su corazón Que le dice Así es Voy a ser sano Yo les digo No hay manera de prohibir que Él sane Él sanará Correcto Usted no tiene que decirle a una persona que deje de pecar Después de haber nacido de nuevo Simplemente termina por su cuenta Pues es igual Uno no le dice a la persona Manténgase firme Después de que ha sanado Algo le sucede por dentro Y no es algo de afuera hacia adentro Pero de adentro hacia afuera Ocurre aquí adentro primero Uno lo cree absolutamente Y luego de allí en adelante comienza a funcionar Otra dice Como lo comprobamos No lo comprobamos Lo creemos No se nos pide que comprobemos ninguna cosa Se nos pide que lo creamos Gloria a Dios Debemos creer para sanidad divina Gloria, gloria a Dios Bendito es el Señor Santo es Él Él es el gran sanador Él es nuestro pronto auxilio En día de tribulación Gloria a Dios Nuestro Padre celestial Estamos muy contentos Señor Estamos muy gozosos Somos un pueblo muy agradecido Tú has colocado fe en nuestro corazón Señor Tú has colocado un llamamiento eterno En nuestra alma Allí tenemos eternidad Pues tú la has colocado Señor amado Por eso hay gozo Hay gratitud Tú nos amaste a nosotros primero Señor Nosotros no te buscamos a ti Tú nos buscaste Pues tú nos habías predestinado Desde antes de la fundación del mundo Y permitiste Señor Que fuéramos manifestados sobre esta tierra Luego nos has permitido vivir sobre ella Y nos has salido al encuentro Nos has encontrado llorando en las tinieblas Señor bondadoso Somos un pueblo muy necesitado de ti Bondadoso Padre celestial Aquí hay manos levantadas Rendidos estamos Señor Ante tu presencia gloriosa Señor hemos entrado por estas puertas Con temor y temblor Hemos venido a encontrarnos contigo Señor Con el Rey de la creación Señor tú has prometido estar Donde hubieren dos o tres congregados en tu nombre Y nosotros lo creemos con todo el corazón Tú nos predestinaste Para creer toda tu palabra Señor amado hemos leído estas notas Notas de gratitud Nuestra hermana Jimena Que te agradece Señor Por haberla sanado Gracias te damos por ella nosotros también Tú eres quien nos sana Señor Tú eres quien nos guarda del mal, del peligro Tú eres nuestro pronto auxilio Señor Cuando estamos en tribulación Señor queremos que bendigas a nuestro hermano Moisés Silva Nuestro anciano Señor Ve tú con él Señor Donde quiera que él vaya A trabajar El ángel del Señor esté con él Protegiendo su vida Protegiendo todo su ser Ayuda a nuestro hermano Miguel Rosales Señor Bendice su vida Bendice su corazón Todo su ser Que las bendiciones del cielo caigan sobre él Ese es nuestro deseo Y estas notas Señor De necesidad que han llegado Personas enfermas Señor Sé tú ayudándoles Padre amado Tú eres el Dios misericordioso Clemente y piadoso Gloria a Dios Nosotros lo creemos Ellos te necesitan Señor Y están clamando a ti Señor amado Toca sus corazones Haz misericordia con cada uno de ellos Señor Toda personita Señor Que tenga un problema de salud Ya sea en el cuerpo Ya sea en el espíritu En el alma Bondadoso Padre Tú conoces Donde está el problema en nuestras vidas Y tú tienes el poder de entrar allí Señor De solucionar todas las cosas Pero aquí se dice Señor Tu siervo lo dice Tenemos que creer Creer que ya fue hecho Allá en la cruz del Calvario Consumado eh Dijiste tú Señor Todo fue terminado allí La sanidad Salió de allí Señor amado Tú despliegas sanidad sobre nosotros Es la base de nuestra fe La libertad salió de allí también Señor Cuando tú derramaste tu preciosa sangre Redención salió allí también para nosotros Entonces la mesa está servida Todas estas bendiciones redentivas Están allí al alcance de nuestra mano Están servidas para que nosotros estiremos un brazo de fe Y tomemos lo que nuestro ser necesita Padre amado bendice a tu pueblo Señor somos un pueblo muy enfermo Como dijo a tu siervo Señor amado por algún motivo Lo dijo y nosotros lo creemos Somos un pueblo que te necesitamos A cada instante Bondadoso Padre celestial Y en ti confiamos Señor Y creemos con todo el corazón Que sanidad bajará nuestras vidas Y estamos creyendo Que estamos siendo grandemente bendecidos En esta mañana preciosa Queremos Señor entrar a tu palabra Deseando que tomes el gobierno de tu siervo Que lo ayudes Señor Que tomes el control de su vida De su corazón De todo su ser Habla tú Señor amado a través de él Sé tú dando un sonido cierto Para cada uno de nosotros Y para aquel pueblo que escucha Allá en la lejanía Padre amado Nosotros vamos a decir amén a tu palabra Nosotros nos comeremos todo el alimento Que tú has preparado para cada uno Señor queremos y necesitamos Esas vitaminas Esas proteínas Todo, todo lo que nos hace bien Para nuestra alma Para nuestro espíritu Para nuestro cuerpo Viene de tu mano bondadosa Bondadoso Padre Celestial Entonces ayuda a tu siervo Y permítenos a nosotros Levantar sus brazos Con amén es gloria a Dios Aleluya Y comernos toda la palabra Gloria a Dios Te damos gracias Señor Y nos presentamos a ti Para escuchar tu voz En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro libertador Amén, amén Aleluya Gloria a Dios Bendito es el Señor Santo es su nombre Recibiremos su palabra Diciendo Uno más grande que el templo Está aquí Uno más grande que el templo Está aquí Uno más grande que el templo Está aquí ¿Quién es el rey de gloria? Que está aquí ¿Quién es el rey de gloria? Que está aquí Jehová es fuerte y valiente En poderoso y mataria El alquilar del bendito Señor Jesús ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? guiando y guardándonos, porque venimos creyendo que para ti no hay nada imposible. Pero somos nosotros a veces los que tenemos problemas, que tu gracia se manifieste, que tu gracia crezca. A veces en nuestras circunstancias de la vida nos retrasamos, pero tú siempre nos estás mirando con misericordia. Podemos decirte gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Y permítenos esta mañana entrar a las promesas de tu palabra. En el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dice una notita aquí que no la... Nuestro hermano Edgar está aquí con su esposa. ¿Dónde está? Arriba. Ah, ya, ya, ya. Es que estaba confundido, hermano. ¿Pueden pasar los dos adelante, hermano, por favor? Tomen asiento, hermano. Nuestro hermano Edgar Contrera. Seguramente que ayer se casó y me olvidé. Se casaba por el civil con nuestra hermana, que me olvidaba el nombre. ¿Ana? Amén. Ah, Belén. Esperamos primeramente en el Señor Jesucristo que Dios le ayude y que Dios le dé paz. Ah, paz se llama, ahora que le voy a decir. Paz. Y estamos contentos y agradecidos ya que nuestro hermano Edgar es viejito. Y nuestra hermana Paz es más joven. Así que yo le decía que no hay diferencia en que nuestro hermano José tenía más de 40 y nuestra hermana María tenía 16. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Es un poquito difícil de hablar porque en este momento tengo un solo sentimiento y hay hartos pensamientos que uno quisiera expresar. Pero gracias a Dios pudimos concretar esto. Estábamos en silencio, la verdad, porque pasaron hartas cosas durante mucho tiempo. Yo cometí un par de errores bastante importantes y me alejé un poquito de muchas cosas, incluso me quería alejar de Dios. Y en una ocasión le dije al Señor que ya no quería seguir más en este camino porque de verdad que mi vida no estaba dando en el ancho. Entonces, me entristecí bastante porque yo le decía al Señor si tú me llamaste para esto yo prefiero estar fuera o estar muerto. Entonces, un día hablando al Señor le dije esas palabras y me puse a escuchar un mensaje después de eso, Sanidad Divina. El profeta estaba contando una historia de un varón que también tuvo el mismo pensamiento que se quiso alejar de Dios. Y ese hombre enfermó y el profeta después lo fue a ver y a los tres días murió. Entonces, en ese momento cuando el profeta en el mensaje estaba narrando eso sobre esa voz del profeta me habló Dios y me dijo en esto tuve misericordia de ti, que te perdoné la vida. Entonces, en ese momento cuando yo escuché esa voz como la había escuchado un montón de veces antes me pude levantar un poquito. Me ha costado bastante, de verdad ha sido muy duro todo este tiempo porque cuando uno desobedece a Dios es muy difícil, hermano, poder sobreviar ese peso, digamos así porque un día también haciendo unas cosas en mi casa le pregunté a Dios, le dije, Señor, ¿cómo yo llegué hasta esta condición de estar tan mal? Y volvió a bajar Dios que a pesar de mi condición tan mala que yo tenía, hermano, Dios igual me hablaba. Entonces, bajó Dios y me dijo mayor es la obediencia que el sacrificio. Entonces, todos tus sacrificios que estás haciendo toda tu oración, todo tu llanto, todo tu reclamo, tu pataleta todo tu ayuno que estás haciendo es porque desobedeciste. Porque si hubieses obedecido cuando yo te advertí te advertí que no entranas a ese lugar ningún sacrificio estaría haciendo. Entonces, yo entendí esa escritura ese día, hermano, y es verdad, Dios me advirtió una vez y me dijo que no hiciera eso porque era una mentira, hermano. Y Dios me lo dijo así. Me dijo, esto es una trampa de Satanás, no vayas ahí. Y yo como creí que eso era verdad, hermano, de lo que se decía, entré igual, hermano, de eso que siendo Dios. Entonces, después de ese tiempo vinieron años más, siete años donde yo lo pasé mal, estuve muy enfermo, hermano, pasaba prácticamente la clínica, lleno de pastillas, hermano, porque me dolía una cosa, porque me pasaba otra. Y lo peor de todo es que me hacía 100 exámenes y todos salían buenos, hermano. Pero mi cuerpo no reaccionaba bien. Entonces, llegó un momento en que yo le pedí a Dios de nuevo que Él me diera otra oportunidad, hermano. Y en ese momento voy caminando otra vez y Dios me dice, me da una escritura de jueces que dice siete años, cuatro reinos y la tierra descansó por ochenta años. Y ese día yo entendí que este es el séptimo año desde que yo desobedecí a Dios. Tengo cuarenta años en los cuatro reinos y que mi tierra iba a descansar ochenta años. Entonces, yo, el único sentimiento que tengo en este momento es de gratitud hacia Dios. Porque a pesar de todas las cosas, hermano, que uno puede hacer, a pesar de todo lo que uno puede escuchar, uno cuando comete un error, hermana, o hermanos, uno hace daño. Hace daño a los mismos hermanos, hace daño a los amigos. Y eso es un sentimiento súper triste porque uno daña a personas que quiere. Entonces, uno jamás va a querer dañar a alguien que realmente le aprecia o que uno quiere o que se ha portado también con uno. Pero uno lo hace. Lamentablemente es un daño que después no se borra jamás de uno. Entonces, le pedí a Dios esa oportunidad y Dios me mostró unos sueños y me puse a orar. Porque sentí en ese momento cuando desperté que la cosa se venía difícil. Y fue así. Pero antes de eso Dios me permitió estar apercibido o estar orando. Y en una de las preguntas que le hice a Dios le dije, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Y puso en mi corazón ayunar. Y después de entregar el ayuno le dije al Señor que yo me iba triste, me iba derrotado porque no me había contestado. Y en ese momento llegó paz. Me conversó. Y pudimos arreglar las cosas. Pudimos ponernos de acuerdo. Y ella no me contestó ni que sí ni que no en ese momento. dejó pasar los días y y después me llama por teléfono un día para que estaba con su mamá que la pasara a buscar. Y se estaba comprando el vestido. Entonces yo asumí que eso era un sí. y eso hermano, yo la verdad es que yo sé que ustedes han escuchado muchas cosas hermano. De mí hay cosas que son verdad otras cosas que son mentiras. Entonces yo valoro a los hermanos que se han acercado a mí a preguntarme si eso que escucharon era verdad hermano. y Dios les bendiga por eso. Y los que han hablado de mí por causa de eso yo también les pido perdón porque si yo no hubiese cometido esos errores ustedes no hubiesen hablado de mí. Entonces pero sí les quiero pedir que si ustedes vuelven a escuchar algo de mí se acerquen a mí y me pregunten si eso que ustedes escucharon es verdad. porque hay cosas que fueron verdad pero hay cosas que no fueron verdad y hasta el día de hoy se habla y lamentablemente se habla de las que fueron mentiras. Entonces eso es lo que a mí me tenía triste porque al final yo sé que uno hace daño y como les digo y eso me ha acompañado hasta el día de hoy y en cada oración yo le pido perdón a Dios por haber hecho daño a hermanos que son de hecho hay un hermano que todavía me dice que me dice amigo entonces yo me entristece haber traicionado su confianza y él me sigue considerando su amigo entonces eso es tremendo hermano para mí. Así que eso nos casamos ayer por el civil nos vamos a casar en la ceremonia por la iglesia en un mes y medio más aproximadamente y nada vos pedirle la oración que nos sigan ayudando que estamos recién comenzando es una nueva etapa para mí llevo 20 años en este mensaje siempre estuve prácticamente solo entonces es nuevo para mí tener que todavía sigo haciendo cosas como que si estuviera solo entonces y por eso me pasan retando entonces pero necesito orar para que Dios me ayude en eso ya así que Dios le bendiga hermano muchas gracias no lo reté mucho es de que los viejitos se nos olvidan las cosas estoy contento también porque el día de ayer mi hermano mi hermana Charito con nuestro hermano Marco me dieron un regalo de los 50 años y cuando llega un regalo contento un regalo muy bonito un águila muy grande bonita así que le pusimos el adorno en el comedor y le damos gracias a Dios porque nuestra hermana Charito ha permanecido con todas las batallas que tenía con sus hijos no con todos sino con algunos Dios le ha permitido permanecer también y también doy gracias también porque mi hija Jessica con Mano Cristian me dieron un regalo también del casamiento de los 50 años que cumplí con mi viejita que está al fondo amén ella es la que me ha sacado carácter me ha sacado lo que no tengo pero doy gracias a Dios que hemos cumplido 50 años de matrimonio y he podido permanecer fiel amén así que le doy gracias a Dios le doy la gloria le doy la honra cuando veía esta mañana a a la hija de mi hermano René no es cierto mi hermano que está acá ¿cómo se llama mi hermano? de lente usted ah y me saque de René cuando fui a casar a su hija con este varón aquí a a la mina lo aguirre doy gracias que han estado viniendo no lo he visto todos los domingos pero algunos domingos lo veo y veo que la gracia del Señor le ayude y nos dé la gracia a nosotros para permanecer creyendo las promesas en su palabra y que Dios ayude mi hermano este varón también mi hermano Edgar con esta jovencita y que la gracia del Señor Jesucristo le sea bendiciéndole no es solamente firmar un papel no es solamente casarse en la iglesia la batalla comienza cuando ya están juntos amén y y el primer año es durísimo yo con mi esposa la tuvimos el mismo día que me casé hermano me puse legalista esa noche y en medio del casamiento le pedí un café y resulta de que mi familia se opuso que ella me sirve un café no porque ella se casó conmigo me da un café y quedó la escoja se terminó el casamiento ojalá Dios le ayude así que mi esposo tendría que haberme dejado esa misma noche pero me siguió así que le damos la honra le damos la gloria le damos la alabanza a veces uno como persona comete muchos errores y después son difíciles para mi esposa que yo le recuerde esto para mí no me da problema pero para ella le da problema pero Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza amén Dios ayuda a este varón y Dios ayuda a los hermanos como aquí tenemos hermanos viejitos y viejitas también quizás tengo una viejita aquí arriba como la hermana Karen una hermanita de otra viejita que veo no la veo esta mañana que es de los Andes hay dos parece veo también aquí al hermano Pablo Retamale otro soltero con 49 años amén allá estamos póngase de pie por hermano tanto tiempo que nos lo veíamos aquí amén así que el otro soltero que tenemos acá póngase de pie hermano no tengan vergüenza hermano él tiene 60 ¿no es cierto? ¿ves? 61 ¿ves? y es soltero y se han mantenido y no han caído no sé si no han caído no ¿ves? estamos aquí confesándolo no dice que se han mantenido fieles y esa es la gracia del Señor mi hermano Ramón lo que yo sé Ramón se hizo cargo de una hermana que dejo hijos y de la casa y hasta el día respondió y no se ha casado y yo creo que ya ahora va a ser difícil pero no es imposible amén amén yo vi aquí un ancianito que nunca lo he dejado de recordar que era nuestro hermano Pedro Tobar tenía como 50 años mi hermano y parecía un viejito como de 70 y andaba agachado y le gustaba trabajar a veces en carpintería pegar ladrillos y apenas se movía y de repente se enamoró de una hermana y se enderezó y después no solamente se enderezó sino después corrían hermano y creo que murió como 70 y tantos años y trabajaba en la micro recibiendo las planillas y todo y llegaba con un alto moneda y las contaba y estaba alegre hermano le hizo bien el casamiento amén así que Dios nos guíe mi hermano allá tenemos otra hermana soltera me acordé ahora me acordé mi hermana Blanca Blanca creo que Blanca ella ella es una hermana soltera de 61 años también me acordé hermana Blanca Dios le guíe Dios le ayude tenemos otra soltera la hermana Sara Sara Juanjara cuántos años tiene hermana Sara 62 61 vea y ahí puede ver algo estamos haciendo enlace amén así que Dios le bendiga Dios le ayude Dios le dé fuerza porque Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza amén ojalá el Señor Jesucristo nos sea guiando y ayudándonos y siempre mantengamos sano yo digo sano nuestro testimonio que no tengamos sano significa para mí que usted siendo soltero no no esté engañando porque no esté mintiendo nosotros sano que sea se mantenga sano con el Señor Jesucristo así que es una gran virtud mi hermano tener hermana con 61 años 62 hermanos con 61 con 49 otros con 50 pero otros han sido más picanillas ¿no es cierto? como decimos otros más picaflores y han engañado a una y a otra y a otra y siguen amén que ojalá Dios le ayude a ellos a dar un buen testimonio los últimos días que nos quedan en esta tierra que podamos aparejar nuestras vidas porque en la viña el Señor de todo hay hay bueno y malo hay mentirosos estafadores no digo más amén amén entonces ojalá Dios nos ayude entonces le decía a los hermanos estos días yo no sé como en mi hermano Juan Carlos tiempo atrás me hizo un balance de la iglesia de toda la cantidad de hermanos que habían habían 358 y estaban llegando la la comunidad venezolana y de la comunidad venezolana han llegado 19 y ha subido la cuenta yo no sé si de todos los que están aquí cuánto el Señor va a llevar no lo sé eso Dios lo sabe cuántos de aquí van a ser raptados no lo sé cuánto van a pasar la tribulación tampoco lo sé pero una cosa sí sé que William Branham dijo si a Karen que se va de aquí soy yo y él tenía como 400 en la iglesia pero él no podía responder por los 400 cada uno tiene que responder amén cuántos están contentos por eso entonces llegado la hora llegado el tiempo sabemos que nuestro testimonio vale mucho ante la gente nosotros nosotros podemos camuflar no podemos pero la gente lo está viendo amén dice nadie me ve eso es lo que tú crees si nadie te ve pero Dios te está viendo amén aunque tú te quieras mostrar una una santidad media hipócrita digamos me decía un hermano ayer estas palabras un hermano que no viene me decía yo veo a esos los cultos y veo a algunos contentos alabando otros mirando para allá otros para acá si le dije hermano justamente a él le hablaba yo no sé cuánto nos vamos le dije amén porque no estamos aquí mi hermano no podemos responder por todos ni por mí puedo responder estamos creyendo en la gracia del Señor Jesucristo estamos creyendo en lo que Dios tiene que hacer decía yo a el hermano es que me decía yo una vez vi un hermano anciano de su iglesia y en una fiesta y lo vi entonces eso me trajo reproche entonces a veces un hermano anciano de aquí que está en una fiesta familiar y luego quizás se le caliente la boca y se va con una una copita después se va con otra quizás cuántos aquí se le calienta la boca o juegan a la yuela corta no lo sé hermano y se están escondidos amén pero ayer el hermano me decía me dio a mí vergüenza a mí que yo no era yo no voy a la iglesia me da vergüenza a ver el hermano así entonces piensa que nadie lo está mirando pero hay mucha gente que te está mirando a veces hay gente que usted ni conoce oh vi un hermano suyo en tal parte y lo oye yo yo salía de la radio el año 73 cuando teníamos la radio panamericana y teníamos que atravesar todo este asunto de la meda y a veces no había locomoción de la meda a Mapocho entonces yo llegaba hasta ahí hasta hasta la meda a la 11 11 11 y media de la noche y luego me tiraba toda la travesada a los lados para llegar a Mapocho y a veces encontraba la fila de la de esa liebre que había encontraba y veía a la vecina hermano acaramelada con otro a veces veía un vecino de allá acaramelado con otro y estos días mi esposa me decía que debía mejorar mucho por la persona tanto no decir el nombre porque está mal y yo siempre la vi también en la micro acaramelada con otro oh la gente es muy hipócrita amén y esos vecinos cuando los veo me agachan la cabeza yo nunca he hablado tengo vecinos al frente de mi casa y quiero que me entienda usted piensa que nadie lo ve pero alguien no está bien por eso que nuestro testimonio debe ser bueno aquí y afuera si no estamos viviendo una vida manufacturada estamos viviendo una vida hipócrita entonces eso es a lo que yo me refiero que el creyente que llega a conocer algo en su mente de la palabra debe tener un poquito discernimiento y encerrarse mejor hasta que Dios le conteste o irse al bosque o irse a la pladera y aquí estoy señor ayudando orando si tú no me contestas prefiero morir eso es lo que los creyentes del día presente han perdido porque tienen miedo amén Dios le bendiga Dios le ayude amén vamos entonces a leer Mateo 21 si no me voy a arrancar Mateos capítulo 21 y Zacarías 9 vamos a leer Zacarías 9 9 Zacarías 9 9 alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna amén y Mateo 21 versículo 4 todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo decid a la hija de Sion y aquí y aquí y aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna sobre un pollino hijo de animal de carga y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos su manto y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba adelante la que iba detrás aclamaba diciendo sana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor osana en las alturas cuando entró él en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo quien es este y la gente decía este Jesús el profeta de Nazaret de Galilea y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y le dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó pero los principales sacerdotes y los escriba viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamaban en el templo diciendo osana al hijo de David se indignaron y dijeron oye lo que estos dicen y Jesús les dijo si nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí padre te damos las gracias te amamos te bendecimos estamos muy contentos muy agradecidos esta mañana hemos venido para oír tu palabra para ver el consejo que tú nos das señor señor te damos las gracias porque todos estamos necesitando que tú nos guíes padre que tu gracia sea bajando en medio de nosotros que tu espíritu santo sea ayudándonos te lo pedimos por tu palabra por tu gracia en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén tomamos asiento y le damos la honra y la gloria al señor jesucristo antes que me olvide hermano posiblemente el jueves esté viajando con con mi hermano de ahí gustos con mi hermano eh Ignacio Medina y nuestro hermano Carlos Mieres estemos viajando a Mendoza y voy a dedicar la radio que los hermanos ya la tienen lista le hemos dado seis meses para terminarla pero Dios como es un Dios grande Dios es un Dios real y verdadero en dos meses y tanto ya dejaron la radio funcionando ya no es un programa radial que se está rendando sino que es una radio propia amén así que ¿cuántos mandan saludos para la iglesia del hermano Horacio Páez y la iglesia del hermano Claudio y cuántos van a estar contentos que el domingo va a estar el hermano Vicente predicándole amén y cuántos van a estar contentos que el día de viernes va a estar el hermano William amén amén y entonces Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos y hemos venido todos esta mañana para oír la palabra ya yo creo que con lo que ya oímos estos pequeños estos pequeños remesones que hay en medio nuestro ya la tierra se empieza a mover los pensamientos comienzan a moverse y estamos aquí para darle la gloria de la honra no estamos aquí para acusar a nadie pero si mi hermano la palabra nos puede condenar pero la palabra si viene para condenarte viene para darte la salida siempre la palabra la Biblia dice que toda alma que peca morirá pero si esa alma se arrepiente Dios obra en misericordia amén no importó cuantas almas habían pecado en la tierra de Níneve pero juicio salió de aquí a 40 días el profeta predicando el juicio caía juicio estaba sobre esa ciudad pero cuán grande podemos mirar nosotros la palabra que del rey hasta los animales todos ayunaron y oraron y Dios y Dios pasó por alto el juicio no importó que mandara un profeta y le dijera a ese hermanito ordena tu casa porque vas a morir recuerdo que parece que Isaías ordena tu casa porque vas a morir amén y ve usted que el hombre se puso a orar quizás contra la pared a reconocer lo que él había sido y le pidió 15 años más y Dios se los dio su siervo dijo en esta edad cuando yo oré por esa persona Dios le habló porque estaba había caído enferma de nuevo y Dios le dijo yo tenía que me la llevaba la otra vez así que ahora me va a quedar tranquilo porque ahora me la llevo y era una joven y alguien puede decir pero como Dios puede llevarse un joven Dios tiene un tiempo determinado para cada uno Dios en el amor y en la misericordia quizás ustedes aquí pueden orar por un enfermo orar por un hermano orar quizás por el hermano Alex que llegó en los huesos mi hermano después de haber fallado haber caído de haber saído fuera de la palabra mi hermano pero es Dios que tiene la última palabra no la tenemos nosotros la tiene Dios y quizás cuántas veces oramos aquí por enfermedades y quizás por términos de giro pero mi hermano es Dios que tiene la última palabra así que Dios nos ayude Dios nos dé fuerza que ojalá nosotros no juguemos con lo que Dios nos ha dado yo decía estas palabras aquí está mi hermano ¿dónde está mi hermano Luis Faúndez? va ahí está no le ha visto la velada amén nos está brillando mucho hoy día amén cuando el sol brilla mucho pega al ojo mi hermano Luis Faúndez testigo y ojalá Dios nos ayude nosotros cuánto daño cuánto daño y que ojalá me entienda en una isla que está aproximadamente con 7 mil habitantes cuánto daño causó un hermano curado de este mensaje lo conoce medio mundo muy buen desaguayador pero también un estafador de primera yo cuando fui el 92 por él a la isla tenía problemas yo pensaba que él me iba a financiar la estadía allá y yo me encontré que llevaba 5 mil pesos y esos 5 mil pesos me alcanzaban apuradito para comer una mañana tuve que arrendar una pieza me cobraron por por 13 días 55 mil pesos tuve que vender la chaqueta vender la cámara vender varias cosas para poder permanecer 8 días tuve 3 días comiendo pura guayaba mi hermano ya el cuarto día las puertas se abrieron el quinto se abrieron y quiero que usted me entienda y hasta el día de hoy amén sigue igual y nosotros preguntamos con hermano Luis y por qué Dios no lo mata se ha causado tanto daño algún propósito tendrá Dios tiempo atrás año atrás se quería estuvo quiso engañar que era una pascuense y alguien le metió la la el estoque con con condimento mi hermano y se le estaba pudriendo su páncreas y aquí oramos y Dios lo sanó no estamos hablando de cosas ficticias estamos hablando de cosas reales yo que fui a su casa varias veces la pascuense me pedía que fuera ahí donde vivían uy hermano solamente entrar a la casa ya dan ganas de ser al tiro para atrás quiero que usted me entienda en esta mañana cuánto daño puede causar un hermano que dice predicar este mensaje habla este mensaje cuánto daño causa mi hermano por no vivir este mensaje y en vez que lo predique en vez que lo hable diera callarse la boca merece ese hermano coserle la boca porque si no tiene un testimonio personal en su vida para que va a hablar vamos a confundir vamos a causar daño pero hasta el día de hoy puede estar tomando tres cuatro diez días y luego cuando está bien al tío se pone a hablar pero habla mejor que nosotros que facilidad de hablar esta mañana estoy hablándole a alguien aquí oh mi hermano no sabe usted el daño que causamos Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos dígame usted mi hermano mi hermana cuánta gente ahí en la isla se ha escandalizado con el testimonio de él y luego él hablando de este mensaje pero ahí mi hermano Luis le ha dado fuerza para soportarlo lo ha encontrado en la ruina lo ha ayudado mi hermano estos días fue y lo encontró no tiene dientes mi hermano y lleva tres días comiéndose un pedacito de pan duro por las piernas que no podía moverse porque la mujercita con la que está viviendo está aquí en Santiago haciéndose un examen el testimonio que da alguien el daño que causa por no vivir lo que él dice creer pero si usted le pregunta del mensaje le puede dar una cátedra pero de vida nada una vez lo enfrenté en la isla le dije miren miren hermano por favor miren Gabrielito te voy a decir una cosa déjate de hablar tú vienes que dejaste una esposa botada dejaste hijo botado engañaste a esta mujer y Dios permitió que te casaras aquí en la isla y vas a seguir lo mismo no hay caso hay gente que no entiende como dice el dicho nació para chicharra va a morir chicharra y cuando la chicharra canta más cuando hace calor ¿cuánto conoce la chicharra? bueno yo vengo de los cerros cuando la chicharra canta más porque es porque están entre medio los amigos y ella chicharra hermano pero nada de vida así que Dios le ayude mi amor amén estamos contentos pero mi hermano Dios nos ayude a sufrir con los malos hermanos y nos ayuda a mirar que hay un Dios real y verdadero y hay un Dios que puede cambiar a una persona en cualquier momento pero no juegue le digo a los más jóvenes aquí en la iglesia no juegue con este Dios porque un día Dios le va a pedir cuenta dos juegue con Dios ahora para entrar a la palabra Dios nos dé gracia el mensaje cual es la atracción en el monte y le puse un tema Dios cumpliendo profecías porque Dios tiene que cumplir su palabra no importa cuántos fallen Dios va a levantar verdaderos creyentes no importa cuántos caigan en adulterio en fornicación robo pillaje pero Dios va a levantar creyentes lo que le puedo decir esta mañana Dios va a levantar verdaderos creyentes amén amén lo crees es imposible que Dios no vaya a levantar creyentes porque Él lo va a escoger y como decía el viernes cuando Dios levanta un creyente y lo pilla en pecado lo pilló en inmundicia una sola vez mi hermano una sola vez hay remisión por esos pecados no dos tres cuatro cinco veces una sola vez Dios ahí en las puertas cuando entré mi hermano me sacó todo el vicio el cigarrillo y nunca más he vuelto a fumarme es porque Él entró una vez al santuario allá en el antiguo testamento si el creyente caía podía traer un corderito podía mientras el sacerdote el joven que estaba haciendo podía colocar las manos y mientras la sangre estaba tirando el hombre confesaba 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 terminaba la sangre era tiempo de no y luego presentaban ese sacrificio por esa confesión y luego el varón se iba para la casa para el hogar y luego ella con el mismo deseo solamente confiando en ese pequeño sacrificio pues dice el profeta en un mensaje pero si Él volvía dentro del año ese sacrificio era por el año pero si Él volvía dentro del año le cortaban la cabeza a Él pero cuando Dios bajó y vino y se ofreció el verdadero cordero de Dios que quita el pecado al mundo hizo un solo sacrificio hay una oportunidad en la vida para usted y para mí no dos ni tres mi hermano que volvamos a caer lo mismo y a insistir lo mismo significa que nunca Dios ha hecho algo en ti mi hermano una sola vez mi hermano así que eso es la palabra la palabra no se puede jugar con la palabra dice sobre el monte de los olivos venía un pequeño asno blanco bajando del cerro con un grupo de gente gritando fanáticamente bajando las hojas de palma de los árboles tirando su ropa en el camino gritando sana al hijo de David que viene en el nombre del señor esta pequeña mula su jinete no era sino el mesía ungido de Dios para la hora entonces que estaba haciendo cuál es la atracción sobre el cerro es Dios haciendo historia y Dios cumpliendo profecía y eso siempre causa una atracción eso trae a todos los críticos trae a los buitres del mensaje de esta mañana también a las águilas ven ellos se reúnen para averiguar qué está sucediendo algunos vienen por curiosidad algunos vienen para descubrir fallas otros vienen para criticar se reúnen en toda clase como dijimos hoy la mañana creyentes creyentes manufacturados incrédulos que es eso sobre el monte profecía se estaba cumpliendo y ahora veremos lo que va a ocurrir siempre en una congregación su siervo lo explicó habrán tres clases creyentes identifíquese usted qué clase de creyente es no tiene para qué usted decirme a mí lo que está mal la palabra lo va a descubrir adentro la palabra es una espada filo que penetra y entra no tiene para qué usted correr a mi oficina decirme que está mal no arrégrese con la palabra tome una decisión con la palabra yo no lo voy a salvarlo yo no voy a sacar el pecado yo lo único que puedo hacer como máximo es orar por usted pero si la palabra lo descubre métase en la palabra mire lo que dice aquí el profeta cuál es la atracción sobre el cerro es Dios haciendo historia amén y eso siempre y eso siempre y eso siempre causa una atracción eso trae a todos los críticos cuando hay mucha sanidad hay muchos milagros trae gente para criticar para buscar las fallas amén los buitres los que se alimentan solamente con carne podrida y también las águilas que se alimentan solamente con carne fresca amén un águila tiene el olfato muy desarrollado y sabe al tiro cuando esa carne ya no sirve amén a mí me pasa con con cierto alimento en mi casa cuando compra mi esposa yo siento el pollo está hecha la cazola de pollo y ya no la quiero aquí me patea amén imagínense un águila que soy un poro raquítico yo amén imagínense un águila que está acostumbrada a comer carne fresca uno ve un pescado siente el olor acá y ya ya no me patea no hay caso mi esposa cree me piensa que yo soy mañoso no 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 puedo comerlo oh Dios nos ayude amén Dios nos dé gracia pero ahí están los buitres y también las águilas ve ellos se reúnen para averiguar qué está sucediendo algunos vienen por curiosidad algunos vienen para descubrir fallas otros vienen para criticar se reúnen toda clase como dijimos hoy esta mañana creyentes creyentes manufacturados incrédulos que es eso sobre el monte profecía se estaba cumpliendo y ahora veremos lo que va a ocurrir y ahora en el libro de Zacarías en el capítulo 9 y el versículo 9 Zacarías uno de los profetas habló en el espíritu diciendo alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un arno sobre un pollino hijo de arna entonces cuando cuando está Zacarías dando esta profecía dice aquí la biblia quizás dice fue en el año 520 que ya estaba pasando el tiempo más los 400 años que tenemos el profeta quizás habían pasado 400 y tantos años que esta profecía se había hablado pero aquí en Mateo 21 Dios viene bajando y viene cumpliendo la escritura viene cumpliendo profecía lo cual lo cual nos ayuda a nosotros a mirar que no importa que alguien allá haya predicado 4000 años atrás Dios lo va a cumplir si Dios lo dijo allá 6000 años Dios lo va a cumplir ojalá Dios nos cuente con los ojos despiertos aquí en este día presente para saber que Dios está cumpliendo la escritura como dije el viernes que estamos presentes podemos ver podemos ver lo que hace la oruga la langosta el pulgón el rebotón y luego ver la restauración amén ver lo mismo que está sucediendo la langosta cuando se juntan mi hermano barren todo mi hermano dejan no dejan nada de y hoy día tenemos un pueblo peor que la langosta mi hermano incendiando robando alterando trabajando mi hermano la gente robando en la calle hermano una cosa pero que no la para nadie hemos llegado al tiempo de la langosta usted no puede parar eso el único que puede parar es Dios si usted es creyente se parará al lado de la palabra no se parará al lado de la langosta entonces quiere pararse del lado de la palabra es palabra de Dios cumplirse porque si el tiempo de la langosta está todo destruyendo es el tiempo que Dios va a derramar poder sobre mi significa que el poder de Dios está encima mío significa que Dios está a punto de sacarnos o a punto de llevarnos glorioso día tenemos presente aquí mi hermano amén uno pasa por los supermercados pasa por los lugares todo quemado 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 y siguen quemando va al paraíso a Concepción uy hay distintos lugares mi hermano y siguen quemando porque las langostas se han juntado las turbas y ahora se comunican por el medio telefónico por el celular mi hermano y dicen y vamos turba turba pero son tantos jovencitos pero ¿por qué cree usted que hoy día esta juventud la ve que ha tomado tanto fuerza porque los gobiernos le han dado esas fuerzas porque los gobiernos prohibieron que los profesores incluso le tocaran a los niños estos días mi hija Sara me decía un niño llegó me pateó no me salió ni por curado pero si yo le pego a un niño me echan de la escuela entonces hoy día estamos viendo resultados resultados que causaron los derechos humanos en los gobiernos anteriores lo estamos viendo aquí en la escena sacaron leyes que el estado tiene que gobernar los niños no los padres pero si un padre le pega a un niño aquí un tiempo un hermano lo iban a meter en la cárcel hermano las leyes que han ido sacando y desarrollando son más leyes del diablo que de acuerdo a la biblia y ese es el resultado y usted de que lado está parado hoy día está parado del lado de la langosta o del lado de de la palabra porque vimos el viernes para los hermanos que nos vimos el viernes mi hermano no sentí de colocarle mensaje tampoco ni en el mes ni en el ni en ni en cansado este viernes mi hermano dije no voy a colocarle mensaje amén el mensaje decía los años que comió la aruga la langosta el pulgón y cuando vino el tiempo del señor que manifestó y quedó determinado para esta tierra que eran determinados siete tiempos mi hermano siete edades Dios terminó con la edad hebrea en lo que estamos hablando aquí esta mañana la edad de la manifestación del hijo del hombre la manifestación de Jesús reentor que venía caminando un pollino a Jerusalén a dar la vida por lo que él había predestinado a pagar un precio por lo que él había predestinado entonces Dios ahora encontramos aquí en esta etapa que vino la edad de Éfeso vino la edad la edad de Éfeso vino la edad de Esmirna que significa amargo Éfeso descansado apuntado a y vino la edad de Pérgamo que significa completamente casado y vino la edad de Teatira el resultado de Éfeso de Esmirna y Pérgamo está en Teatira la edad de la mujer dominante y quién era la mujer dominante mamita Roma el papao y era 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 la edad del sacrificio continuo que todo creyente que estaba en contra del papa en contra de esto lo mataban lo horcaban lo apuñalaban lo 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 incineraban palabras que no las digo mucho amén lo creen los quemaban vivo y estos creyentes ahí morían dando gloria y alabanza pero vino mi hermano John Huss que fue uno de los últimos que fue quemado y luego vino la edad de la restauración tierra no tema alégrate porque voy a restituir voy a restaurar los años que comió la arruga la langosta el pulgón y el revoltón yo no lo voy a dejar así mi hermano y levantó el primer hombre de la misma muerte de la misma iglesia sacó un hombre Lutero y tomó con la nuenta y noventa y cinco tesis y la espantó frente a la iglesia fue llamado por el concilio y se paró que solamente hay uno solo y se quedó al lado de la palabra lo quisieron matar y no lo pudieron matar luego vino Juan Huelle y predicó mi hermano Lutero justo su fe vivirá John Huelle predicó sin santidad nadie verá al señor amén y luego vino la edad pentecostal del 1906 en adelante que fueron levantadas con el terremoto de la calle Susa la manifestación de los dones tremendo vellamiento mi hermano Dios hizo obra maravilla pero tremendo y luego en el año cuarenta y seis de un siete creo de siete siete de mayo del cuarenta y seis Dios estaba colocándole fin a la edad pentecostal y Dios estaba colocándole fin al dominio de todos los países que habían tenido sobre Israel hasta ese tiempo el último que estaba gobernando sobre Israel era Inglaterra y el último que estaba gobernando sobre todo aquí mi hermano es nuestro enemigo más común que tenemos hoy día entonces Dios levantó un profeta un siete de mayo como la once de la noche Dios le habló a este profeta Dios le habló a este hombre las cosas que iban a ir las cosas que iban a suceder el mismo siete de mayo del cuarenta y seis las Naciones Unidas están aceptando una carta de Israel para que fueran reconocidos como nación Dios lidiando terminando el periodo de lidiar con los gentiles y Dios ahora lidiando con un profeta para llevarnos en el rapto porque el mensaje que Dios nos ha enviado no es para hacer una denominación es para llevarnos en el rapto porque él vino al final de la edad vino siendo como el hombre que se para en la brecha entre el final de la edad del mundo con la edad milenial y él está parado en la brecha haciendo camino donde no había camino esta palabra vino a pararse ahí para abrirnos camino a ti y a mí porque estamos muertos en delitos y en pecado pero Dios nos dio vida Dios nos dio vida cuando no teníamos esperanza porque Dios prometió que iba a restaurar los años que comió la arruga la rangota el pulgón y el revoltón la puerta hermano Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos y Dios terminando con la edad ya tenemos lutero tenemos santificación y todos son de la novia quiero hacerle un hincapié que la edad de Éufo levantó creyente de la novia en la edad de Mina es creyente de la novia en la edad de Pérgamo creyente de la novia en la edad de Teatira hay creyente de la novia en la edad de Sardin que significa lo escapado hay creyente de la novia la edad de Filadelfia que es amor fraternal hay creyente de la novia y le quiero decir que la edad pentecostal que es la odisea los derechos de la gente hay creyente de la novia y muchos de estos creyentes fueron bautizados en el nombre del Padre Espíritu Santo y son de la novia pero nosotros hoy día tenemos el privilegio el privilegio hemos recibido lo más grande la revelación de toda la palabra Amén y la revelación de toda la palabra tiene que estar en mí ahora porque a través de mí a través de usted hay creyentes de siete edades que ya murieron y están esperándolo a usted yo le quiero decir que Pablo lo está esperándolo a usted me está esperando a mí Pedro me está esperando a mí Esteban todos los creyentes que murieron en la guerra están esperándolo a nosotros a don William Branca nos está esperando a nosotros porque ellos no son perfeccionados sin nosotros porque tenemos que llegar nosotros a ser una misma masa es más grande lo que Dios nos ha dado a nosotros en esta edad mi hermano Dios tomó este siervo mi hermano este hombre llamado William Barón Branca y lo llevó para que recombinara todos los cabitos sueltos lo que este no pudo revelar lo que este no pudo lo trajo todo aquí a la escena él no trajo nada nuevo todo estaba en la Biblia y él nos vino a usted y nos trajo la luz mi hermano pero no para que siguieramos un hombre sino para que siguieramos a Jesucristo porque un verdadero creyente nunca va a seguir a un hombre porque nació para adorar al único al que tiene palabra de vida eterna y ese es Jesucristo amén porque nadie puede poner otro fundamento sobre él solamente Jesucristo amén él iba a dedicar la iglesia sobre sobre apóstoles y profetas pero dice siendo la principal vida del ángulo Jesucristo mismo pero también dice la Biblia ve a cada cual como sobre edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas ahora que es lo que lo que están sobre edificando hoy día aquí estamos lo que llamamos así el ministerio quíntuple como está edificando este pastor sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas tiene la oportunidad el pastor de edificar sobre ese fundamento de apóstoles y profetas estoy citándole 1 Corintios 3 entonces tiene la oportunidad de edificar sobre lo más hermoso que él vea la construcción del templo bueno lo voy a construir sobre madera porque yo considero que soy mueblista y lo mejor es la madera ve la madera de roble ve la madera de encina ve la madera de haya ve la madera y el palo de rosa o el palo negro y tantas maderas que no me acuerdo en este momento y entonces lo voy a construir sobre lo más hermoso que yo creo tiene la oportunidad el pastor de construirla tiene la oportunidad de construirla el otro sobre sobre perla y ahí estamos todos los pastores mi hermano amén y Dios está mirando sobre qué la estamos construyendo mire cada cual como sobre edifica el fundamento fue puesto de apóstoles y profetas la piedra de ángulo de jesucristo pero ese centro vea como como misterio quinto me va sobre edificar esto lo leo amén que tremenda escritura hermano 3 12 y si sobre este fundamento alguno edificare el verso 11 dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo y si sobre este fundamento ve alguno edificare oro otro plata otro piedras preciosas otro madera otro heno otro jarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada amén y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará entonces yo edifico sobre heno sobre escarasca sobre madera el fuego me va a dejar pura ceniza pero si edifico sobre oro estoy seguro que el fuego va a purificar el oro y todo lo que al oro se le ha pegado se le va a salir porque el oro también es maleable pero con el calor todo se va todo flota amén por eso el señor dijo en su día a la edad compro de mi oro refinado en fuego cuánto lo creen compro de mi oro refinado en fuego para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez amén esa fue la condición de la edad de la odisea compro de mi oro entonces el pastor tiene que desficar sobre oro sobre el fundamento de apóstoles y profetas él no puede predicar algo personal él no puede predicar lo que otro ya predicó él tiene que predicar de acuerdo a la palabra a la biblia amén si Dios mandó un profeta en esta edad y nos colocó el orden el orden de de la iglesia yo no puedo tener la iglesia a mi orden tengo que seguir el orden profético si Dios mandó a Moisés a ordenar como construir construir el templo construir el arca construir las cosas tenemos que de acuerdo como Dios la ordenó no como yo creo amén cuánto dicen amén cuánto lo creen con todo su corazón cuánto pueden estar contentos en esta tarde que Dios nos ha dado bastante material mi hermano para que nos sigamos edificando sobre heno sobre hojarajas sobre madera sobre piedra preciosa mire si la obra de alguno se quemare perdón el 14 si permanecire la obra de alguno que sobre edificó porque nosotros estamos sobre edificando sobre lo que Dios nos ha revelado dice recibirá recompensa y si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así por fuego o sea aquí está la clave si el Espíritu Santo no viene a mí y se sobre edifica lo que está en mí y crece lo que está en mí voy a recibir recompensa pero si no mire bien lo que dice mire bien lo que dice si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida pero si bien el mismo será salvo o sea quiere decir que si bien la tribulación este entra salvo pues a quemar su cuerpo aunque así por fuego hay un fuego primero de Dios recuerden que la Biblia dice que Dios es amor y juego consumido y el único que puede quemar toda la raíz de pecado yo no sé a cuántos grados el oro se funde o se vuelve en agüita mi hermano yo sé yo vi aquí fundir al hermano José fundir aluminio y luego no sé cuántos grados está el aluminio hirviendo todo parejito todo parejito mi hermano o se ve todo uno pero si hermano José pero mire ahora tomaba un asunto como una sal le tiraba adentro y salía toda la mugre arriba entonces si tomamos este anillo mi hermano que tiene oro blanco y del otro y entonces lo metimos ahí adentro metimos todo mi hermano y más el caparazón para que se pegue entonces todas esas en un momento fuimos a ver todo brillante ahí mi hermano y de repente ver pura mugre arriba entonces tomaba un colador hermano y sacaba todo y después se veía el aluminio entonces necesitamos el fuego de Dios mi hermano que entre aquí en los corazones de todos nosotros y nos funda porque que nos funda porque yo no quiero pasar la tribulación pero quiero que Dios me queme antes yo que no quiero entrar salvo la tribulación no yo quiero ser salvo ahora por eso que Dios iba a restaurar en aquella mera hora Dios levantaría un hombre de Dios que venía predestinado por Dios venía de antes de la fundación del mundo predestinado para ser profeta venía predestinado para no caer venía predestinado para no para no matar venía predestinado para no robar venía predestinado para ser un ejemplo entonces cuando lo acusaron a él de robo él decía yo nunca he robado todo el dinero que los hermanos han puesto en la iglesia lo han puesto en el campo si señor lo creemos pero sus cheques están a nombre suyo por lo tanto manda el cheque manda el nombre personal y usted tiene que pagar impuestos pero me quieren acusar de ratero no no aunque diga lo que diga pero el cheque que estaba a nombre de él y también la asociación evangelística llamada William Barrio Blanca estaba a nombre de él estaba condenado porque tenía un nombre personal y tuvo que pagar algo de 400 mil dólares no tenía como pagarlo él decía todo todo el dinero todo lo que los hermanos me han dado todo lo he puesto la obra en la obra misionera y ya salió al trabajo y él no tenía él tenía su conciencia limpia pero ante las autoridades el consejo de abogados lo tenían ahí con decirle que un día lo llamaron le dijo dile dile que no estoy aquí y su esposa le dijo para donde vas Billy una pequeña mentirita lo estaba sacando amén el hombre que Dios envió a este dano fue un ratero no fue un hombre que jugó mi hermano fue un hombre íntegro y él dice más he llegado a colocar el 90% del dinero que los hermanos traen acá en la iglesia traen a Dios lo he colocado en la obra misionera y me he dejado el 10% él no tenía nada de que quejarse no tenía nada de que acusarlo pero la autoridad lo agarraron y encontró en el momento terminado que hago y Dios le revela hay hombres peces hombres peces significa que en la iglesia hay hombres que ganan más que otros amén no todos ganan lo mismo porque aquí en la iglesia algunos ganan 300 y otros pueden ganar 2 millones de pesos no todos ganan lo mismo pero hay hombres más arriba y en eso descansó el profeta y Dios comenzó a pagar al asunto de Estados Unidos pagaron todo su impuesto y él venía de vuelta el 65 venía de vuelta ya para cambiar el nombre fue cuando sufrió el atropello entonces fue un hombre íntegro que Dios nos dio él no tiene nada que avergonzarse decía nadie de aquí de Jefes un mil de los alrededor me puede acusar que yo sé de alguna niña o de alguien él podía pararse mi hermano y yo le pregunto tú y yo nos podemos parar igual ve mi hermano que nos falta cuando yo prediqué un mensaje cerca de de Guayaquil un mensaje a un jovencito no sabía cómo estaba mojado entero más que ahora los pantalones hasta los calcetines y ya tomó al jovencito adelante le dije lo llamé ven para acá tú me vas a ayudar y yo le dije dime tú jovencito a cuántas niñas has besado porque te quiero decir no importa las niñas que hayas besado tú tú estás en adulterio potencialmente hay adulterio el niño el niño se puso pálido y encima era el hijo el pastor después me di cuenta que estaba mirando al papá ya le dije yo porque si tú no te arrepientes ahora que estás soltero después de casado va a ser peor porque dice potencialmente un beso es adulterio mensaje raro para los que leen entonces cuántas niñas tú has besado y sigue engañándola es porque potencialmente en tu vida hay adulterio entonces hay que echar este quizás no sé cuántos individuos echarlos dentro del horno mi hermano para que se derrita el oro ahí mi hermano para que salga toda la mugre porque el señor dijo compro de mi oro refinado en fuego para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez para que no se descubra que tú eres un mono facturado para que no se descubra que tú eres un creyente hipócrita para que no se descubra que eres un creyente que de aquí para afuera habla pero para dentro nada amén 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 porque él es juego y él entrando adentro va a sacar todo lo malo todo lo malo va a salir para afuera entonces el mensaje sanidad divina dice cuando él está adentro y está afuera obligadamente ya eso va retrocediendo y tú vas creciendo vas creciendo amén creo que a dos hermanos ayer si a dos hermanos ayer les pasé ese mensaje sanidad divina a su whatsapp mi hermano para que les leanlo el mensaje más claro que yo he encontrado todos los profetas ahí hablando cómo crecer en el espíritu y pedí que uno o dos mensajes radiales creciendo en el espíritu y aquí también lo hablé años atrás amén necesitamos entonces ir al horno que Dios nos queme que Dios nos consuma para que toda la escoria que está aquí adentro salga afuera y luego el gran espíritu santo con un calor saque todo mi hermano para que podamos reflejar para que podamos decir estoy cumpliendo escritura estoy cumpliendo profecía profecía que Dios dejó para mí la estoy cumpliendo estoy cumpliendo el matrimonio amén diablo no tienes nada que arreglanzarte ni nada ni nada de condenarme porque he tratado de ser lo más correcto posible no tienes nada que acusarme diablo tú te puedes parar ahora me gusta esa escritura mi hermano del señor cuando el dijo quien me acusará de pecado o quien me va a condenarme habrá un diablo que te vaya a condenar habrá un demonio que te vaya a dejar tú tienes que pararte frente a él mi hermano déle gloria démosle alabanza yo estoy contento esta mañana yo digo estoy más que contento amén porque tenemos que ir al horno sobre que tu vida está siendo sobre edificada el fundamento está correcto la pila de ángulo está correcto pero sobre que estamos edificando se está tú edificando sobre cosas movedizas sobre cosas fantasiosas sobre todo las maravillas y te gusta hablar de los misterios te gusta hablar de esto y de esto pero de tu vida que te gusta cantar te gusta alabrar el señor te gusta tocar la guitarra andar de compañerismo y de tu vida que eres un pobre miserable ciego y desnudo porque estás viviendo una vida que no te corresponde el fuego hará la prueba yo no sé si me están entendiendo o no qué maravilla ver un fondo ahí hirviendo todo el aluminio lo tiraba y hirvía y se vía todo el aluminio pero de repente tiraba la palabra ahí adentro y toda la música salía para afuera y ahí tiene que estar el hermano José tomó los coladores y después se vía el aluminio no cree que si estamos edificando sobre oro mejor que vamos al juego al horno ardiente como un horno tenía razón el señor en decir compra de mi oro refinado en fuego para que no se descubra la vergüenza de tu insensatez para que no se descubra la vergüenza de que tú dices que eres creyente amén lo cree o no lo cree yo dejó la palabra entonces viene el revoltón y revuelve todo y él también crea no es lo mismo él también da sus opiniones él también participa aunque no con hecho porque está participando de palabras estoy de acuerdo en esto y se pone también ve el revoltón como ha estado hoy en tu vida que Dios te queme esta mañana pues yo dije estos días aquí mi hermano vamos a orar por el presidente vamos a orar por los diputados vamos a orar por los senadores vamos a orar por los alcaldes y dices tú que él está pasándole malos flores bueno es lo que usted está hablando en la Biblia te estoy citando la Biblia a ti con un espíritu comunista que no te digan lo que tienes que hacer pero cómo voy a orar por este presidente cómo voy a orar por estos diputados cómo voy a orar por estos empiezan ¿y qué te importa a ti? si la Biblia dice la Biblia me sorta a los creyentes refinado en juego Tito 2 tomé el miércoles Tito 2 ¿dónde está Tito? Tito Tito Juan Juan Amén ¿va a buscar Tito 2? Gloria a Dios o Tito 3 se me perdió Tito denme el número de página hermano 1004 ah pero esa es Biblia antigua o grande una Escofiel de Hebreo ah ya correcto Filimón Tito ahí está ¿están contentos? bueno Dios le ayude y Dios saque ese espíritu enojón enojón que no oramos por el presidente ni por los alcaldes ni por los concejales más bien tenemos odio odio un creyente refinado un juego no será que este creyente está edificado sobre madera no será que este creyente está edificando su vida sobre heno no será que este creyente está edificando su vida sobre ojarasca no será que este creyente está edificando su vida sobre piedras preciosas algo no está bien pero Dios dijo que el fuego iba a ser la prueba y tocamos el miércoles esta cita el 3 capítulo 3 recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a autoridades que obedezcan y si la autoridad sacó un semáforo y dice luz verde pase señor pero si puso luz roja pare y el disco dice pare es de 8 puntas pare y pare pero señor si yo paré cuando está el otro adelante no señor usted que tiene que parar que llega aquí adelante y así me sacaron a un parter no usted que llegó aquí y tal dijo usted que tiene que parar no importa que el otro esté detrás del otro no esté mirando al otro mire usted no mire lo que el otro hace mire usted lo cree o no lo cree obedezca si viene la luz amarilla sabe usted que son segundo que queda para el rojo y un día ahí en San Pablo con Serrano me tocó mi hermano el otro y el lentito y me pilla el amarillo en la mitad y al pasar ya estaba el rojo y el cariño me paró yo le dije al cariño usted se dio cuenta señor que estaban pasando con velocidad muy lenta y me pilló así me dijo y me dejó pasar pero puede irme a sacar parte porque el amarillo es precaución entonces obedezcan gobernante de autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra ay, ay, ay mire lo que dice ahora que a nadie difame entonces cuando un creyente es creyente se va a ver aquí en la iglesia porque si aquí en la iglesia es bueno para enojarse cuanto más será fuera decía un joven ayer que era creyente es yo su dijo lo pego ese es creyente no mi hermano ese es del otro lado un creyente tiene que tener paz no pueda no pueda al mismo ritmo del otro que a nadie difamen que a nadie difamen ay mire lo que dice ahora mi hermano amén que no sean pendencieros ¿cuánta gente son rebeldes? son contumaces le gusta opinar algo que no pueden tener dominio son pendencieros sino amables 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 mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres no algunos un día un día caminando con mi camineta y me para un cranero y se sube una ría señor sigamos a ese ladrón que vaya y andaba siguiendo un ladrón pero no me podía enojar después andaba con chupaya y andaba con ojota y un cranero me miró y se quiso aprovechar de mi yo lo miré nomás me quedé callado me gustaba mucho andante con ojota cuando era pelado usted tiene que tener discernimiento cuando la persona habla porque hay personas que miran a la otra persona como anda vestido y se quieren aprovechar yo traje para el barrio alto y ese andaba como llegaba con todas las cosas así que usted el maestro me miró y llegaba con mi sargento con mi esta y con todo el asunto y no iba a andar de eterno por más imagínense andar con los sargentos andar con los pantillos andar con las prensas andar con esto con el taladro y tienes que ir a pegar sillas quizás y a veces hacer tarugo y todo y andar con las cosas no ir a andar de eterno y a lo más sencillo posible pero la gente lo mira según como ande ay ay a donde vive usted señor allá en el allá en mi barrio cerrón ay ese es un barrio marginal y usted tiene que aguantársela lo estará insultando en su propia cara y usted tiene que morir a no ser pendenciero a no tomar las cosas y mandarse a cambiar mi hermano tiene que aguachar el ala y saber que detrás de usted hay una esposa detrás de detrás de usted hay hay seis perritos que lo están esperando en la casa como yo decía a los muchachos míos ah hay que aguachar el ala y eso lo acostumbra uno ya a no ser pendenciero a no ser orgulloso oh Dios nos ayude que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres porque nosotros también éramos éramos pasado en otro tiempo insensatos cuando tenía 15 16 17 18 años un patrón me decía una cosa yo le dejaba las cosas y me mandaba a cambiar no soportaba que alguien me fuera a refutar lo que estaba haciendo y ya era mecánico textil mi hermano ya un patrón le salvé de tanto de tanta de una pérdida le fabriqué estas cosas para que hiciera para que avanzara con su fábrica y después y después me estaban cruzando malo no yo partía nomás pero cuando me casé ya hay que apretarse el cinturón hay que agachar el ala hay que morderse la lengua y cuando llega acá el mensaje y está al frente de los hermanos peor todavía hay que privarse de no ser muy rápido hay que privarse para que alguien no se haya escandalizado oh Dios nos ayuda cuando estamos aquí contentos vamos a Romanos 13 porque sé que esta mañana también estoy matando espíritu aquí mi hermano por no decir matando demonios lo creen o no lo creen mira lo que dice Romanos 13 ay 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 lealos mientras tanto mediten lo que tiene su Biblia dice bien clarito sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay ¿por quién han sido establecidas? por Dios por Dios han sido así que cuando usted habla mal de este de este cuidado está demostrando que tu edificio que tu edificio que tu edificio no estás reificando sobre el fundamento de apóstol y profeta porque aquí tenemos un profeta un apóstol hablando dice dice sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios por Dios han sido establecidas a mi hermano Valera que estaba aquí estos días atrás de que tiene que amar a Maduro ¿se acuerda? ¿y ustedes saben lo que Maduro ha hecho? aquí nosotros pasamos por secundancia y ahora estamos igual pero Dios nos ayude a amar amén de modo de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste o sea significa que en esta persona ya no está el Espíritu de Dios está el Espíritu de Caín me estoy aprovechando está el Espíritu que resiste Caín ve ya no está adorando su Padre que es Dios cuando se resiste está adorando al otro Padre recuerde que día atrás le hablé solamente hay dos poderes reinando sobre la tierra y los que resisten ay 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 y los que resisten acarrean condenación para sí mismo porque los magistrados ay 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 o los jueces no están para difundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad a lo bueno a lo bueno se fijaba la gente que le sacan parte principalmente le echan la culpa pero no miran lo que ellos hicieron antes una vez entramos al Parque Ojín por Rondizoni y como esas calles no tienen por la parte de arriba hermano íbamos todos 70, 80 nunca pensamos mi hermano que a la bajada de llegar allá estaban los niños esperando y caímos abogados caímos cayó cualquier gente hasta yo caí y llegamos al juez mi hermano llegamos acá y todos pero era verdad dice 60 zona urbana la parte de arriba 60 pero ya hemos 80 todos le culpamos a la policía y esto pero lo establecido que tenía la ley eran 60 y es ahí donde nosotros fallamos porque le echamos al tiro la culpa al otro y nos damos cuenta que nosotros tuvimos la culpa si en la carretera tiene el letrero marca 100 y yo voy a 120 el policía tiene la me para pero si yo vengo corriendo pero no el letrero marcaba 100 por eso yo pongo a San Güey hermano San Güey me dice velocidad máxima 100 cuidado que hace 100 meses tiene policía y le digo gracias San Güey me inclino hasta San Güey mi hermano amén creo que me entienda Dios nos mandó aquí en la tierra para cuidarnos no para matarnos entonces la escritura dice mi hermano porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia por eso pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo entonces yo pago un tributo mi hermano de de basura creo que estoy pagando cinco mil pesos trimestrales entonces trimestralmente tengo que comparecer pagar cinco mil pesos y el otro cuando llegan las cuentas y empieza al menos si es verdad pero vaya hacia la municipalidad y consultele a la oficina ahí si su si su casa está pagando un tributo a no cuando llegue la hora voy a vender mi casa señor usted debe debe diez años de tributo pero amén o Dios nos ayude por lo cual es necesario estar el sujeto no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque no son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo pagad a todos lo que debéis al tributo tributo al que impuesto impuesto pero como ya va el impuesto si eso y eso y eso que ganan más plata no va a ganar ese ve que eres un resentido te están comportando como un hijo del diablo ay 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 y no como un creyente y Dios lo llamó a ser creyente y no a ser chileno no a ser venezolano Dios lo mandó a ser creyente pagad a todos los que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra por eso que la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra la Biblia dice dice que tú y yo debemos cuidar a nuestra madre que cuando nuestra madre envejeciera no la menosprecies hijos que están aquí y tienen su madre viejita y quizás su padre murió deben estar siempre siempre llevándole algo a su madre aunque no sea creyente ese hijo está cumpliendo la palabra amén mi hermano charito que tiene 11 hijos no debería pasar ninguna necesidad mi hermano mensualmente debería estar recibiendo un apoyo de sus 11 hijos le pongo un ejemplo y quizás constantemente mi hermano Flores mira mira Elizabeth ya le esto a tu madre quizás Elizabeth se la olvida pero ahí está el presente ah quizás David y lo otro que amén yo nunca tuve problemas con mi madre cuando con mi madre con mi esposa le tiene que llevar sábanas le tiene que llevar colchas o comprar lavadoras ella nunca se opuso sabía que mi madre la necesitaba y yo iba con ella y cuando fui a comprarle una lavadora a mi madre no lo quiso recibir en la casa tuve que irme en un hotel mi hermano y al otro día partimos a comprarle la lavadora nunca debes mirar lo que es tu madre debes mirar que eres creyente ah porque mi madre no me recibe en la casa y yo le compre una cosa más enoja no y que tiene que ver eso ella estaba acostumbrada a vivir sola y a cierta hora echaba la puerta y no no llegaba nadie a la casa era su costumbre y había que respetarla cuando vimos eso con mi esposa le dije calmado calmado me fui a un hotel con su me quedé allá y al otro día partimos con ella y mi hija que andaba dos paisas que andaban y fuimos y le compramos la lavadora así que hermana charito usted no dé afligirse por nada tiene 11 hijos que tienen que dar salva amén si le dieran lucas semanal tendría 11 lucas si le dieran 10 semanal tendría 110 semanal ay 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 10 a 1 110 y si le dan 20 serían 2 20 el hijo nunca debe mirar lo que es su padre lo que es su madre Dios nos mandó a cumplir escritura y cuando tú ves que tu madre tiene necesidad tú vas a correr ver cómo lo vas a conseguirlo así que al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto y al que honra honra yo me cansé decirle a ustedes mi padre nunca tuvo necesidad de plata y decía yo nunca le llevaba regalos yo y era mi madre nomás a él no le llevaba regalos pero un día tenía una casaca que me probó y me quedó larga de manga le dije papá y le quedó justo porque era alto y después mi madre se venía ¿sabes Jorge? no se saca nunca la casaca entonces di cuenta que apreciaba los regalos uno piensa que no lo apreciaba y tenía tenía toda cantidad de ropa traje zapato no le puedo decir porque calzaba 46 yo calzaba 44 le mandaba hacer zapato un hermano que era creyente que en la iglesia le mandaba hacer zapato en mi tiempo oh que Dios no ayude que Dios no dé gracia una madre o un padre nunca debe sentirse abandonado de saber que crió hijos hijos ¿me escuchan? ¿me están todos escuchando? ¿cuánto tiene su madre viva? que aunque vean que ella no no le falta deben llevarle algo porque van a ver que ese hijo la está queriendo no solamente va a la casa si no le lleva algo que le va a servir al que tributo tributo amén al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra usted dirá en esta tarde hermano Flores ¿cómo usted puede estar contento que un hermano le comía la casa? bueno y usted ¿cuándo me ha llevado comida? pero en cambio ha tomado un hermano de Venezuela y me ha llevado varias veces comida ¿cuánta gente usted puede ver en la calle y no le da a este ni un plato comida? ¿cuánta gente ve en la calle botada a veces de a pie de nadarle o llarle algo ¿cuánta gente a veces le va a pedir a la casa algo y niegan teniendo y niegan yo le digo a mi esposa si tú tienes un pan guardado y alguien te viene a pedir dale el medio pan pero nunca niegues que cuando vienen a pedir comida no hay comida mi esposa va a su despensa saca cualquier cosita del kilo de tallarines y les pasa nunca nosotros debemos decir que no tenemos porque la vida dice al que te pida dale amén pero como le voy a dar este sinvergüenza dice a alguien no sino que siga el pero yo tengo una escritura al que te pida dale y se pide que le lleven la carga una cuadra y hace las dos dice ay 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 es aquí donde estamos en conflicto que Dios nos ayude que Dios nos dé gracias que Dios el Espíritu Santo voy a cerrar la vila mejor voy a cerrar este también para afuera ¿no crees tú mi hermano que nosotros diéramos ir al horno de juego y que nos fundiéramos adentro y que el Espíritu Santo nos echara lo que nos falta ahí para que todo lo malo flote que el haga entonces nuestras vidas van a cambiar entonces vamos a reflejar lo que Dios dice que debemos reflejar no vamos reflejar a un hombre vamos a reflejar su palabra porque deseamos quedarnos del lado de la palabra deseamos porque amamos la palabra porque la palabra es el que me ama el que me ama que bien a ver esta otra si me amáis porque mis mandamientos no me son gloria a Dios estoy hablando de maquillo amén Dios lo bendiga amén démosle gracias amén amén nos ponemos de pie mi hermano dele gracias dele la gloria dele la honra dele la alabanza aleluya amén amén que me ayuden a vivir la digno eres como digno eres alabanza 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 vuestro Dios padre todo poderoso todo suficiente te amo Dios definitamente gracias rey bendito Dios cuán misericordioso eres padre cuán bueno eres señor oh bendito el rey aleluya gloria a Dios gracias padre nuestro Dios te damos gracias en este día cuando una vez más nos ha dado la oportunidad de sentarnos a tu mesa para examinar nuestra vida para examinar lo que tú esperas de cada uno de nosotros y para reconocer lo que está sobrante en nosotros te damos gracias señor porque creemos que el cristianismo es una forma de vivir más que de creer hay tantas formas de creer hay tantos dioses en este mundo señor pero sabemos que hay uno que resucitó y marcó una iglesia porque esa vida del resucitado vino a los suyos marcó a esos creyentes de ese principio y señor nos enseñó lo que es tu iglesia señor así que damos gracias que te necesitamos que sin ese espíritu santo nada somos que sin él estamos perdidos señor no importa cuán religioso seamos cuánta sabiduría podamos tener necesitamos la dinámica que vea esa palabra vida en nosotros así que saca todo este señor todo razonamiento y permite que como Abraham él crecía señor cada día daba glorias porque él creía que el que le había dado la promesa era fiel para cumplirla señor aquí estamos nosotros cuando un día no te buscábamos tú nos llamaste y tu palabra dice que a los que tú llamaste señor vas a hacer una obra en ellos vas a completar lo que falta vas a sacar lo humano lo vas a matar de verdad y va a llegar a ser gente divina con una naturaleza divina señor ayúdanos en este día por Dios acercarnos a ti pero más que nada a sentir esa profunda necesidad como dijo el salmista mi alma tiene sed del Dios vivo ayúdanos padre a no conformarnos sino que mirar a perfección así que te damos gracias por esta mañana regresar a casa o Dios bendice no cuídanos sabiendo que vivimos un mundo oscuro pero hasta aquí nos ha ayudado señor sabiendo que en nuestro país señor hay convulsión hay cosas ajenas a tu palabra hay comportamiento que no compartimos señor pero tú dijiste que estamos en el mundo pero no somos del mundo así que ayúdanos a confiar que tú eres capaz de guardarnos de librarnos porque por gracia señor tenemos un sentir diferente al mundo por gracia señor no queremos destruir nada pues tu gracias padre así que bendícenos en este día y despídenos de regreso a casa cuando nos entregamos en tus manos oramos por los que están enfermos oramos por los que no han venido ten misericordia y al llegar a un final del culto gracias padre por tus misericordias cada mañana nos entregamos en tu nombre del señor jesucristo y usted dice eso amén gloria a dios amén gracias 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 y estamos todo es de mi cristo por él y para él todo es de mi cristo por él y para él a él sea la gloria a él sea la gloria a él sea la gloria la gloria por siempre amén por todas riquezas de la sabiduría de Dios insontable a él sus juicios y sus caminos son a él sea la gloria a él sea la gloria a él a él sea la gloria por siempre amén a él sea la gloria la gloria a él sea la gloria a él sea la gloria a él sea la gloria por siempre amén s s m s 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!